Música Bueno esta canción va con mucho cariño para el menor que no está aquí con nosotros pero se la vamos a mandar grabada para allá ok si es que ya lo sabe el menor allá eso le va a llegar a la vida papi eso le va a dar parte de Carlos los hermanos da favor de la rosa 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 de la rosa